En este vídeo vamos a ver la base de datos iKinfo. ¿Qué contiene la base de datos? ¿Cómo accedo a ella? Os daré unos consejos para realizar las búsquedas. ¿Qué tipo de búsqueda puedo hacer? ¿Cómo opero con los resultados y las ecuaciones de búsqueda? Y por último, ¿cómo puedo acceder al texto completo de aquellos documentos que me interesen? Para acceder a la base de datos podemos, o bien en el cajetín de búsqueda del catálogo CISNE, ponemos iKinfo, le damos a buscar y nos va a llevar al catálogo y al registro de la base de datos. O una manera más rápida de acceder es hacerlo a través del enlace rápido que hemos hecho en la biblioteca de psicología a las bases de datos. Echamos bases de datos y nos salen las bases de datos más importantes en el campo de la psicología y logopedia. La SciKinfo es una base de datos suscrita por la Universidad Complutense. Al ser una base de datos de pago, solo está abierta a los usuarios de la Complutense. De tal manera que si la base de datos la vamos a consultar desde un ordenador conectado a la red de la UCM, como es este el caso, yo cuando selecciono SciKinfo, voy directamente, me abre directamente la base de datos. Si nosotros estuviéramos consultándola desde un ordenador que no estuviera conectado a la red UCM, en este momento nos pediría que nos identificáramos. Tendríamos que hacerlo con la dirección de correo UCM y la contraseña de dicha dirección de correo. La SciKinfo es una base de datos elaborada por la American Psychological Association, la APA. Contiene artículos de revista, capítulos de libros, libros, tesis, ponencias, etc. Una amplia variedad de material y la cobertura temporal abarca desde 1806 hasta la actualidad. Esta base de datos proporciona acceso a la literatura internacional en psicología y disciplinas relacionadas con ella. Vamos a analizar un poco la interfaz de la base de datos. Si vemos a la izquierda hay un enlace a ProQuest. ProQuest es la plataforma que da acceso a esta base de datos. Si nosotros clicáramos aquí, nos saldría un listado con todas las bases de datos de distintas materias que tiene suscrita la Biblioteca de la Universidad Complutense, la BUC. Entre ellas podemos encontrar SciCarticle, que es la otra base de datos suscrita por la BUC, con la materia de psicología de la APA. La diferencia, nosotros lo consultaríamos exactamente igual con todo lo que os explique aquí. Lo podéis aplicar a SciCarticle, la consulta es exactamente igual porque está en la misma plataforma. La diferencia es que SciCarticle proporciona acceso al texto completo de todos los registros. Mientras que SciCinfo tiene referencias bibliográficas con acceso al texto completo y otras referencias bibliográficas no tendrán acceso al texto completo. A cambio, SciCinfo, evidentemente, tiene más registros bibliográficos que SciCarticle. Vamos a ver lo que significan los símbolos de la derecha. El primero, que pone búsquedas recientes, es el historial de búsqueda de la sesión. O sea, aquí se van a ir cargando todas las búsquedas que vayamos haciendo en esta sesión. Y a la derecha hay otra carpeta en la que podemos almacenar aquellos documentos que nos interesen del resultado de la búsqueda. Estas dos carpetas son temporales, es decir, van a durar solamente lo que dure la sesión. Cuando yo salga de esta sesión, estas carpetas van a volver a estar en blanco. Cuando yo vuelva a entrar no habrá nada en ellas. La tercera carpeta es el área personal. Es una carpeta permanente a diferencia de las anteriores y permite guardar ecuaciones de búsqueda y documentos de nuestro interés, aparte de hacer alertas, RSS, etc. Yo os recomiendo que cuando empecéis a utilizar la base de datos os creéis el área personal porque es una manera de ir almacenando aquellos materiales que me vayan a servir para mi investigación. En la página desde donde habéis accedido a este vídeo, hay vídeos de apoyo y uno de los cuales os explica cómo crearos el área personal y qué se puede hacer desde ese área personal. Y, por último, tenemos una página de ayuda. Bien, siempre que abrimos la base de datos nos va a mostrar esta pantalla, que es la pantalla de búsqueda básica. Mi consejo para realizar una búsqueda precisa es que lo hagáis desde la búsqueda avanzada y que busquéis en campos específicos. O sea, introducís el término y decís en qué campo queréis que os lo busque. En autor, en título, en el campo que queráis. Y luego combináis los distintos términos que vayáis a introducir con los operadores booleanos que son AND, OR y NOT. Recordemos que AND recupera registros que contengan a la vez todos los términos combinados OR recupera registros que contengan cualquiera de los términos combinados y NOT recupera registros que contengan el primer término pero no el segundo. Además, desde ella, como veremos ahora después, vamos a acceder a dos herramientas muy importantes que son el tesauro y los índices. Desde esta, la búsqueda básica lo que nos permite es hacer búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas pero como veréis, busca en todos los campos del registro. La búsqueda puede ser muy amplia. Y como limitador, solo tenemos uno que es evaluado por expertos. SciQuinfo es una base de datos científica y la gran mayoría de las referencias de los registros están evaluados por expertos, o sea que no es una gran limitación. ¿Cuándo puedo utilizarla? Pues yo, por ejemplo, cuando tenga un dato muy concreto, un título de un documento, por ejemplo. Yo tengo un título de un documento pero no sé dónde está publicado, cuándo está publicado, cómo puedo acceder a él, solo sé el título. Pues entonces introduciría aquí el título entrecomillado y me llevaría al artículo. O sea, el objetivo es conseguir un número manejable de registros. Si yo quiero saber, por ejemplo, lo que hay publicado sobre un congreso, yo puedo introducir aquí el título del Congreso Internacional Congress of Psychotherapy. Digo que me busque y si supiera el número del año del congreso o el número se lo hubiera añadido y me salen estos resultados. Aquí ya vemos que me hablan del año del congreso, pero yo podría limitar ya en esta página de resultados por todo esto. y entre otras cosas podría introducirle la fecha de publicación. Vemos que, vamos a ver, que aquí arriba le podría introducir una fecha o una fecha aproximada que yo supiera y me llevaría a aquellos registros en que abren de este congreso. Puede ser un artículo de revista que lo nombre, pueden ser las actas, pueden ser noticias sobre el congreso, pero lo que está claro es que alguna información sobre el congreso voy a conseguir. Bien, ahora vamos a ir a la búsqueda avanzada. Seleccionamos búsqueda avanzada y vemos que la pantalla ya es diferente. Tenemos distintos cajetines en los que vamos a introducir nuestros términos de búsqueda. A la derecha de cada uno de ellos hay un desplegable en el que si yo lo abro aparecen todos los campos de un registro. Yo le tengo que decir en qué campo quiero que me busque el término. Y a la izquierda veis que hay un desplegable con los operadores booleanos de los que hemos hablado antes y que hemos recordado lo que significa cada uno. Si mi búsqueda fuera más compleja, yo podría añadir fila para seguir añadiendo términos. Pero además vemos que tenemos muchos elementos por los que podemos limitar la búsqueda. Tenemos fecha de publicación, lugar, tipo de registro, metodología, idioma, etcétera, etcétera. Por todo esto voy a poder yo limitar mi búsqueda. Y vamos a hacer un ejemplo de búsqueda por materia utilizando el operador AND. Siempre que hagamos una búsqueda por materia tenemos que consultar el tesauro. Es importantísimo y por ello tenemos aquí un enlace. El tesauro es una lista alfabética de todos los términos de materia de la base de datos. Es decir, yo voy a hacer una búsqueda por materia, pero tengo que comprobar previamente que el término que yo estoy pensando está admitido. Entonces abro el tesauro, veis que se abre otra página y aquí ya estoy navegando por esa lista de materias. Voy a buscar el término habilidades cognitivas. En inglés, claro, es una base de datos americana, no lo olvidemos. Entonces los términos tienen que estar en inglés, aunque yo luego pueda decirle que me saque documentos en otros idiomas. Vamos, cognitive ability, quiero exactamente ese término, le digo comienza por, que lo busque, podemos ampliarlo para verlo bien y vemos que efectivamente el término está admitido. Si clicamos sobre él, vemos la estructura del tesauro. Este tesauro tiene una estructura piramidal en la cual en el punto más alto está la materia más general y de ella van colgando las materias que dependen de ella. Vemos que cognitive ability tiene un más. Siempre que el término tenga un más ahí, si pinchamos sobre él, nos lleva a los términos dependientes de él, que cuelgan de él. Y cada término a la derecha tiene un cuadradito que cuando pinchamos sobre él, vemos, primero vemos una descripción muy brevísima de lo que significa el término. Y luego, a continuación, me dice que use ese término para otra serie de términos que no están admitidos. Me dice el año de creación y luego los términos relacionados, o sea, no cuelgan de él, no estarían abajo en la pirámide, pero están relacionados con él. Con lo cual vemos que consultando el tesauro, no solamente, bueno, es que es imprescindible para saber cuál es el término apropiado, sino que además nos va a venir muy bien para ver otras materias que me puedan interesar relacionadas con mi búsqueda. En este caso, a mí me interesa cognitive ability, lo clico en la parte izquierda y vemos que aquí abajo ya me ha dicho que tengo un término seleccionado. Porque yo ahora me voy a ir a otra parte del tesauro, porque quiero obtener documentos con la materia habilidades cognitivas y a la vez utilizando el operador AN, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces vuelvo otra vez a buscar el otro término, que es atención, déficit disordered with intermact. Voy a buscar si este término también está admitido. Veo que efectivamente este término está admitido, no lo voy a abrir porque ya habéis visto cómo es la estructura, pero lo voy a seleccionar. Cuando yo lo selecciono, aquí ya me pone dos términos seleccionados. Y le digo con cómo los quiero combinar. Yo quiero una búsqueda, yo quiero combinarlo con el operador AND, porque quiero obtener registros que traten de las dos materias. Voy, le digo añadir. Y entonces lo que ha hecho es trasladarme la ecuación de búsqueda al formulario. La ventaja de este tesauro es que está unido a la base de datos, con lo cual no solo me sirve para comprobar los términos, sino para realizar la búsqueda directamente desde él. Cuando yo realizo la búsqueda directamente desde él, como hemos hecho en este caso, veis que aquí ya el programa le pone subject, o sea, le hace una ecuación en la que le está diciendo que la búsqueda es por materia. Por esa razón yo no tengo que elegir aquí el campo de materia, porque lo he hecho desde el tesauro y él ya ha entendido que va a ser una búsqueda por materia. Bien, ahora veo qué limitaciones le puedo hacer. Por ejemplo, en la fecha de publicación le voy a poner los últimos tres años. Y voy a ver si hay otras limitaciones que le puedo hacer. Entonces veo que puedo limitar por grupo de edad. Mi trabajo va a estudiar a niños en edad escolar. Selección de edad escolar. Y veo que en población también puedo seleccionar masculino, porque voy a estudiar a los niños, no a las niñas. Con todas estas limitaciones, pulso en buscar. Y me salen 47 resultados. Todos ellos tendrán como materia habilidades cognitivas. Todos ellos tendrán como materia déficit de atención con hiperactividad. Todos estarán publicados en los últimos tres años y estudiarán en un grupo de edad escolar. Bien, ahora vamos a hacer una búsqueda por materias también, pero utilizando el operador NOT. Volvemos a búsqueda avanzada. Es importante que cuando cambiemos de búsqueda, borremos desde borrar opciones de búsqueda. No simplemente borrando el texto desde el cajetín, porque si borramos solamente el texto, se van a quedar seleccionados los limitadores. Bien, como es una búsqueda por materias, tenemos que consultar el tesauro. Abrimos el tesauro. Y vamos a buscar ciberbullying. Comienza por, porque queremos exactamente ese término. Vemos que está admitido. Lo vamos a abrir. Y vamos a ver qué es lo que cuelga de él, a ver si me interesa todo. Y vemos que de él cuelga ciberbullying. Entonces, mi trabajo va a tratar del bullying, pero no voy a tocar el ciberbullying, con lo cual no quiero que me aparezcan registros de esa materia. Aquí es donde voy a utilizar el operador NOT. ¿Y cómo lo hago? Pues selecciono bullying, primero el término que me interesa. Le digo que lo combine con NOT, aquí a la derecha, y después le digo ciberbullying, que es la materia que no me va a interesar. Le digo que añada. Compruebo que ha hecho bien la ecuación, bullying, y NOT ciberbullying. Como es una búsqueda muy amplia, le voy a limitar a los últimos tres meses, por ejemplo. Los últimos tres meses. Y voy a buscar. Y entonces, obtengo 21 registros. Todos tendrán como materia bullying, pero ninguno tendrá la materia ciberbullying, que es la que no me va a interesar. Bien, volvemos a búsqueda avanzada. Ya sabemos cómo se utiliza el tesauro. Voy a borrar opciones de búsqueda. Y ahora os voy a mostrar cómo se utilizan los índices cuando los necesito para mi búsqueda. Al principio os decía que es importante consultar los índices en dos ocasiones. Cuando yo hago una búsqueda por autor, fundamentalmente esta, porque los autores no siempre firman sus trabajos de la misma manera. Cuando yo consulto el índice, puedo encontrarme el nombre del autor escrito de distinta forma. Y también puede ser importante cuando yo haga una búsqueda por título de revista, por ejemplo. Vamos a hacer los ejemplos. Vamos a hacer una búsqueda por autor. Los índices, para obtener el enlace al índice, primero tengo que ir al desplegable, coger el campo que yo quiero que salgan los índices, autor. Veis que inmediatamente se ha abierto aquí el enlace al índice consultar autores. Lo abro y ya me ha abierto el índice. Entonces, voy a buscar un autor que yo sé que se llama Bras M. Comienza por, porque sé que el apellido es ese, voy a buscar. Y veo que hay cuatro autores con apellido Bras y cuyo nombre empieza por M. Como no sé exactamente cuál es, voy a seleccionar los cuatro para que me busque en los cuatro. Lo añado, ya me ha hecho aquí la ecuación, y quiero consultar un artículo que ha publicado este autor en una revista que se llama Journal of Experimental Psychology. Voy a consultar el índice del título de publicación. Recordad que tenemos que abrir primero el campo, título de publicación, y aquí sale el enlace al índice. Abro el índice y busco por si hubiera más revistas con ese título. Journal of Experimental Psychology. Busco. Y efectivamente hay varias revistas que se llaman así. Como yo no sé exactamente si es una que se llame Journal of Experimental Psychology o es una de estas series donde ha publicado el autor que me interesa, pues las selecciono a todas para que sea la que sea. El título, obtener resultados. Los selecciono todos. Y le digo añadir. Voy a buscar. Y obtengo cinco resultados. Vemos que el autor se llamaba exactamente Marcel en todos. Son cinco resultados del mismo autor, Bras Marcel. Y la revista, pues las cuatro primeras tienen un título y la quinta tiene otro. Así es como haríamos una búsqueda consultando los índices. Y para terminar con las búsquedas, vamos a volver. Búsqueda avanzada. Vamos a borrar opciones de búsqueda. Esta búsqueda la vamos a hacer desde la búsqueda básica. Os voy a mostrar otra herramienta que a veces nos puede venir bien en nuestra búsqueda, que son los truncamientos. Esta base de datos tiene dos símbolos de truncamientos. Los símbolos de truncamientos se utilizan para recuperar variaciones en los términos de búsqueda. Los dos símbolos que utiliza son el asterisco y el signo de interrogación inverso. Pero el asterisco se puede utilizar de dos maneras diferentes. Se puede utilizar al final de un término, vamos a hacerlo, vamos a hacer un ejemplo que es como mejor se ve. Si yo pongo agres, el asterisco sustituye a un número indeterminado de caracteres. Si lo pongo al final, le estoy diciendo que me busque registros en los que aparezcan términos con esta raíz, que pueden ser agresión, agresividad, agresores, etc. Pero el asterisco, como os decía, se puede utilizar en medio del término. Si yo quiero obtener registros en los que se nombre la palabra conducta en inglés, que puede ser, se puede escribir bejabior con una e o bejabior con ou. Como no, yo quiero que se escriba como se escriba, aparezca, le pondría aquí el asterisco y lo cerraría, porque no quiero palabras con esa raíz, sino que simplemente se escriba de una manera o de otra, aparezca. Y luego tenemos el signo de interrogación inverso, que sustituye a un carácter. Solamente a uno, a una letra. Y en inglés, también tenemos una palabra, que es mujeres o mujer, woman o women, porque me da igual que esté en singular o en plural. Y le pongo el signo de interrogación inversa donde debería estar la a o la e. Bueno, me saldrán muchísimos resultados, pero lo que quería que vierais es cómo se utilizan los truncamientos. Y en esta búsqueda básica, vamos a ver otro ejemplo. Nosotros hemos intentado hacer una búsqueda avanzada, una búsqueda precisa, correctamente, pero no encontramos la materia, no está aceptada en el tesauro y no encontramos nada. Entonces, una manera de acercarnos a alguna pista puede ser si utilizamos esta búsqueda básica y introducimos nuestro tema de trabajo. Por ejemplo, yo quiero trabajar, quiero buscar registros sobre acoso laboral. He ido al tesauro y el término moving no está admitido. Entonces, puedo poner aquí el tema de mi trabajo, Moving in Workplace, para que salgan registros en los que se nombre esta frase. Le doy a buscar, sale uno solamente, que lo nombra en el astra, parece ser, y entro en él, y entro en él con la finalidad de ver qué materia le han puesto a esta referencia. Entonces, veo que lo que yo estaba buscando, Moving, en el tesauro está admitido como Workplace Violence. Si yo clico en Workplace Violence, que este es un hipervínculo, veis que me salen un montón de artículos y de libros. Ya que estamos en esta pantalla, os diré, y estoy hablando de ello, que estos símbolos de aquí a la izquierda nos indican el material que es, sin ir más lejos. Este es un artículo, si veis, pasáis el cursor, y este es un libro. Y vemos que tenemos un montón, como era de esperar, sobre acoso laboral. Le voy a hacer una limitación, le voy a limitar por año, por ejemplo, del 2015, 2018, recientes, y, por ejemplo, en la población, le voy a poner femenino, que voy a estudiar el acoso laboral en la mujer. Bien, pues esta es la manera de hacer las distintas búsquedas en la base de datos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con la ecuación de búsqueda, con un conjunto de resultados o con un registro en particular. Puede ser que a nosotros nos interese esta ecuación de búsqueda, no hayamos terminado nuestro trabajo y queramos salvarla de alguna manera. Si veis, en la parte de arriba, la más alta están las opciones para operar con la ecuación de búsqueda. Primero está modificar la búsqueda. Si yo eligiera esta, me llevaría la ecuación de búsqueda al formulario para que yo le pudiera hacer más limitaciones o añadirle otros términos, etc. Si fuera a búsqueda, si pinchara en búsquedas recientes, me llevaría al historial de búsqueda de esta sesión, todas las búsquedas que yo he hecho en esta sesión. Y aquí, a la derecha, hay guardar búsqueda y hacer alerta. Un desplegable, si yo le diera a guardar búsqueda, me pediría mi nombre y mi contraseña para entrar en mi carpeta de mi área personal, esa que os he recomendado que os hicierais, y lo podía introducir ahí la ecuación de búsqueda. Desde aquí también puedo crear una alerta o un RSS. Son dos tipos de alertas. La alerta es un aviso automático por correo electrónico que se puede crear para recibir todos los contenidos nuevos que cuando estén disponibles, es decir, cuando la APA introduzca registros que obedezcan a esta ecuación de búsqueda, a mí me llegará un mail a mi correo diciendo que tengo registros nuevos que me pueden interesar. El RSS, como os decía, es otro tipo de alerta que en lugar de enviarse únicamente por correo, también se puede integrar en un lector de RSS y al hacer clic en ese enlace se mostrarían los resultados más actuales de la búsqueda. Bien, eso es lo que se puede hacer con la ecuación de búsqueda. Ahora vamos a ver qué se puede hacer con los resultados. Si nosotros elegimos un conjunto, por ejemplo, estos, seleccionamos, estos 20 entradas, ¿qué podemos hacer con ellas? Las opciones están más abajo, inmediatamente antes de los resultados. Podemos citar, si nosotros elegimos citar, lo que nos va a hacer es, en realidad, con esos 20 resultados, hacernos una bibliografía. Veis que ahora está elegido el formato APA es esta edición, si no fuera es el que nos interesará. Abrimos el desplegable porque hay muchísimos formatos. Y tenemos la bibliografía, la cual podemos enviar por correo, imprimir o descargar y unir a nuestro trabajo. También podemos estos resultados enviarlos por correo electrónico, nos lo podemos enviar a nuestro correo o a nuestros compañeros, estamos haciendo un trabajo en equipo, podemos imprimirlos o podemos guardarlos, guardarlos en el área personal o guardarlos. Podemos enviarlos a Red Word si estamos utilizando ese gestor bibliográfico o podemos guardarlos en distinto formato. Bien, eso es lo que podemos hacer con un conjunto de resultados. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con un registro en particular. Cuando nosotros, para entrar en un registro, pinchamos en el título del documento. Cuando se abre, vamos a ver todos los campos de los que consta el registro. Arriba estarán los datos más importantes, el nombre del documento, los autores con hipervínculos, el nombre de la revista también con hipervínculo, los datos. En este caso tiene texto completo, vemos a la derecha, tiene un resumen, tiene las materias, la clasificación, edad, en fin, todos los campos de los que consta el registro. Y aquí vemos lo que podemos hacer con él. Citar, si lo queremos incluir en nuestra bibliografía, imprimir, enviar por correo electrónico o guardar. Bien. Vamos a la página de resultados otra vez. Y desde la propia página de resultados, ya vemos si vamos a tener acceso al texto completo o no. Vemos en el primero, siempre que sale texto completo y texto completo PDF, quiere decir que la APA tiene suscrito el texto completo de esta revista. Pincharíamos en texto completo o texto completo PDF y aquí no hay duda, vamos a acceder. Pero hay otros que no viene texto completo, pero sí viene un link. Clicamos en este link porque puede ser que la APA no tenga contratado el texto completo, pero la Complutense sí lo tenga, como es este caso. Y entonces nosotros podríamos acceder también al texto completo. Hay otras veces que no vamos a tener acceso de ninguna manera. Vamos a ver si encontramos alguno que no tenga acceso. Este yo creo que no lo tiene. A veces clicamos y cuando le damos al link, en vez de llevarnos al texto completo, nos lleva a esta página de la Complutense que únicamente nos dice que la Complutense no tiene acceso al texto completo. ¿Vale? Pero hay que clicar siempre en el link porque hay muchos que no lo vemos tan claro lo del acceso, pero sí lo tiene. Si no tuviera acceso, como en este último, al texto completo, podemos hacer dos cosas. Primero, yo os recomiendo que vayáis a Google Académico porque cada vez hay más trabajos a texto completo en Google. Sabéis que la política de Open Access se está extendiendo y a través de repositorios de instituciones, de universidades, de centros de investigación, a veces la revista lo ha liberado ya, en fin, podéis encontrarlo. Si no lo encontráis de ninguna manera, podéis solicitarlo a través del servicio de préstamo interbibliotecario de la biblioteca. Volvemos a la página de la biblioteca a la página web porque os voy a decir dónde se encuentra el servicio de préstamo interbibliotecario. Desde la página web abrimos servicios, elegimos préstamo, en la primera opción, préstamos, y aquí vemos que hay una opción que es préstamo interbibliotecario. Bien. Solo una observación. La primera vez que solicitéis préstamo interbibliotecario, tenéis que venir a la biblioteca porque el programa de préstamo interbibliotecario no está conectado con el programa donde están vuestros datos. Con lo cual, yo tengo que daros de alta y entonces tenéis que venir a la biblioteca para daros de alta en este programa. Esto, os repito, es solo la primera vez que queráis solicitar préstamo interbibliotecario y interbibliotecario luego ya las siguientes veces lo haréis directamente desde aquí. Siempre clicaréis en solicitud de préstamo interbibliotecario para usuarios internos, que es lo que sois, y aquí os identificaréis una vez que os hayamos dado de alta en el programa de préstamo interbibliotecario introduciréis el correo electrónico de la Complutense, la contraseña de ese correo y pincháis en solicitud entonces os lleva un formulario que tendrá reconocidos vuestros datos y vendrá un formulario adjunto en el que tenéis que introducir los datos del documento que no encontréis para que la biblioteca lo solicite.